todos los lunes 21 horas en vivo por youtube cortito y al pie un programa de debate entre youtubers yo soy el bostero para si de fútbol leyendas lo tenemos a hernán de fútbol y menudencias y a cris desde abajo fútbol que son las gallinas al gringo de los finos que es el de la academia tenemos a fede de vivimos fútbol que es el del rojo y también a moj y cuervo que es el de san lorenzo así que imagínate lo que es eso nosotros cinco chicaneando nos y debatiendo de fútbol no te olvides todos los lunes 21 horas cortito y al pie en vivo por youtube acá tenés el link de la descripción suscribirte activar la campanita y no te lo pierdas